El presidente de la Asociación Ganadera Local de Tecpan Valente Romero de la O advirtió que habrá desabasto de leche y sus derivados en la región por la fuerte sequía que afectó al sector ganadero de la zona, aun cuando ya comenzó a llover, pues señaló que no será suficiente para enfrentar la falta de forraje. Abundó que muchos ganaderos están adelantando a sufrir la escasez de pastizales y forraje que repercutirá en la baja de producción de leche y ya están vendiendo su producto ante el desabasto. Bueno, estamos previendo ahorita con vacunas, estamos en plena campaña ahorita de vacunación, preveniendo precisamente lo de derrengue, la rabia de murciélago y se está trabajando actualmente. ¿Se ha hecho un cerdo sanitario después de que San Jerónimo se le dictó un poco de infección que hay en la región? Sí, claro, estamos ya trabajando en eso, con ese cerco para prevenir precisamente que nos llegue esa rabia, ese derrengue y actualmente el Comité de Sanidad Animal nos está proveyendo de vacunas gratis a todos los productores de nuestro municipio. ¿Hasta el momento no ha sufrido perder ningún ganadero sobre este mar? No, no hemos tenido ahorita reportes, pero lo que es, sí, preveniendo nada más y lo que es el municipio de San Jerónimo, Atoyac también se ha estado también trabajando porque ahí ya se está combatiendo y se han dado muchos casos. En este caso, para la gente, el consumidor, ¿es apta la carne de consumo ahorita aquí en América? Sí, claro, claro que sí, claro es apta y estamos consumiendo carne limpia porque también estamos en baja prevalencia de tuberculosis y brucelosis, incluso estamos en zona A, que es lo que indica la zona A que estamos libres de brucelosis y por lo tanto la carne que se consume es totalmente confiable, limpia, sana. ¿Hay comparación en todo el sector ganadero? ¿Perdón? ¿Hay comparación? Sí, está, este, todos los agremiados que tenemos están, este, trabajando bien y actualmente hemos tenido problemas ahorita con lo de la sequía, afortunadamente llovió tarde ya, pero de alguna manera nos afecta ya en los tiempos de diciembre, creo que vamos a sufrir mucho de pasto y, este, pues estamos tratando de que este nuevo gobierno tener una, una reunión, una plática para ver de qué manera nos puede apoyar en lo que sigue porque realmente sí lo necesitamos. ¿Con este problema se prevé un desabasto de leche o baja producción de leche? Sí, es obvio que tiene que haber baja producción de leche, este, incluso los compañeros ganaderos están vendiendo su ganado porque están viendo que no va a haber pasto y, bueno, para no vender es más barato, pues están vendiendo en este tiempo para, sí, sí, claro, vamos a buscar el acercamiento y ojalá se nos pueda apoyar en ese sentido. Romero de la O pidió a los gobiernos federal y estatal que presten atención al sector y no se caiga en crisis, ya que municipios vecinos como San Jerónimo y Atoyac enfrentan el derrengue, es decir, rabia aportada por murciélagos que se suma al problema de la falta de leche, por lo que se han hecho un cerco sanitario para prevenirse. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.